Edgar Allan Poe, 1809-1849, escritor estadounidense. A la muerte de sus progenitores fue adoptado por un comerciante llamado Allan. Este lo envió a estudiar a Inglaterra, de donde regresó en 1820 para comenzar su actividad literaria. Se incorporó a la Academia Militar de West Point para luego desempeñarse como editor. En 1824 escribió un poema de dos líneas considerado su más temprana producción, que no fue publicado hasta después de su muerte. En Boston publicó en 1827 su primer libro de poemas, The Merlin. Fue nombrado director de Suter Literary Messenger, cargo del que le obligaron a dejar los ataques de hipocondría y el abuso del alcohol. La muerte de su mujer, Virginia Clem, prima suya, acentuó estas dos inclinaciones. Un ataque de delirium tremens produjo su fallecimiento. De su obra son notables los cuentos de horror fantástico policíaco, las fantasías literarias filosóficas y las disquisiciones teóricas sobre la imaginación ejercieron también gran influjo. Admirado por los simbolistas franceses Baudelaire, Mayam y Valéry, no ha sido, en cambio, por la crítica anglosajona. Conocido como el primer maestro del relato corto y renovador de la novela gótica como cuentista, se destacó por sus relatos fantásticos como La caída de la casa user, El corazón de la Thor, El gato negro y William Wilson. Y por sus temas de contenido desde estivescos como Los crímenes de la calle Moore, El ministerio de Mary Roget y La carta robada. Sus dos obras maestras fueron El escarabajo de oro y El cuervo. En 1848 publicó Eureka un poema en prosa.